Si acabas de ser admitido a la Universidad de Antioquia y tu estado civil es viudo o separado, ten presente la siguiente información para tu liquidación de matrícula. En un sobre de Manila tamaño oficio, debes presentar Fotocopia del registro civil de defunción del cónyuge o de la separación de cuerpos, judicial o de hecho. Fotocopias ampliadas y legibles del documento de identidad vigente del admitido. Fotocopia por ambos lados del folio de registro civil de nacimiento del admitido. Fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, donde figuren los números del folio, acta y libro. Si no se ha graduado, certificación donde se informe la fecha de terminación de estudios. Certificado en papel membrete, expedido por la institución educativa, donde se informe el año en que cursó el grado 11. Y especificando la naturaleza del colegio, oficial, privado, nocturno o validación ante el ICFES. Y el valor de la matrícula y de la pensión mensual cancelada en el último año en la institución. Para los que validaron el bachillerato ante el ICFES, presentar fotocopia de la resolución del grado. Los admitidos de reingreso o aquellos que se graduaron de bachiller hace más de 10 años, no necesitan presentar el certificado del valor pagado en el grado 11, pero sí deben presentar fotocopia del diploma de bachillerato o acta de grado. Los admitidos extranjeros deben entregar fotocopia de la visa vigente de estudiante o residente expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la convalidación del título de Educación Media ante el Ministerio de Educación en Colombia y fotocopia del resultado de examen de estado del país de origen. También debes presentar Fotocopia por ambos lados de las facturas recientes de servicios públicos de la residencia en donde habita el admitido. En las facturas debe aparecer la dirección, el número telefónico y el estrato socioeconómico de la residencia. Constancia de la EPS, IPS o CISPEN donde figura el grupo familiar del admitido. Si el admitido no posee vivienda propia, anexar según el lugar de residencia, certificados de catastro municipal, departamental o nacional. Si el admitido posee vivienda propia, debe presentar los respectivos impuestos prediales, dependiendo de la ocupación y el nivel salarial del admitido, si trabaja, presentar certificación de ingresos, la cual puede ser declaración de renta y patrimonio, certificado de ingresos y retenciones, certificado laboral o fotocopia de la última colilla de pago de la mesada pensional. Las personas que no laboran o son independientes deben presentar formato de la DIAM para personas naturales no declarantes o certificado expedido por contador público, especificando los ingresos del año, firmado y relacionado con las personas a cargo. Adjunte la constancia de separación de bienes o cuerpos, demanda de alimentos, divorcio o partida de defunción según sea el caso. Si el cónyuge está desaparecido, presentar documento expedido por la autoridad competente. Si el admitido presenta discapacidad laboral, anexe la constancia expedida por la autoridad competente y los documentos que certifiquen los ingresos del grupo familiar que lo tiene a su cargo. Para resolver dudas e inquietudes, visite www.uda.edu.co Estudiar en la UDA, Pregrado, Liquidación, Instrucciones. Gracias. 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 Gracias.